Hola, hoy te traigo un tutorial para crear filtros de TikTok. Hace tiempo que no hacía un video al respecto, pero creo que era necesario, pues la plataforma, Effect House, ha ido creciendo rápidamente con muchos trackings. Por eso he decidido traerles un tutorial interesante donde combinaremos el uso de la inteligencia artificial y el image tracking. Como siempre, dejaré mis archivos en mi Patreon. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Este video viene gracias a... El ejemplo que haremos será un proceso interesante que he estado trabajando hace unas semanas atrás. Sobre todo, este interés surgió cuando hice un corto con inteligencia artificial generativa. Te dejo el video aquí arriba por si estás interesado. En este caso, vamos a crear un video con inteligencia artificial utilizando como base un famoso cuadro. Este se llama el grito, considerado como uno de los más importantes del mundo. Descárgalo en internet. Y ahora vamos a una plataforma llamada Pika. Pika ya tiene su propio video en mi canal. También te lo dejaré aquí arriba en los apuntes del video. En resumidas cuentas, Pika es una plataforma que genera videos a través de la inteligencia artificial. Se pueden usar como base imágenes o simples textos descriptivos para componer videos completos y con movimiento. Realmente recomiendo experimentar con esta herramienta. Bueno, vamos de lleno a la creación. Arrastramos la imagen y vamos a describir la escena que queremos generar. Este será un hombre gritando mientras caen objetos o que la tierra se mueva debido a un terremoto. Eso es lo que quiero representar. En esta opción, escribiremos los Negative Promes. Ajustaremos la fuerza de movimiento y también la consistencia con el Promes mismo. Hacemos clic y esperamos. Este es el resultado. Está genial. Me ha encantado. Pero creo que tenemos pocos segundos. Quisiera tener más. Como siempre, para todo hay una solución. Vamos a tomar el último frame del video generado. Para eso hay muchas plataformas que convierten videos en una serie de imágenes. Usaremos esta. El proceso es sencillo. Agregas el video y sigues todos los pasos necesarios. No hay mayor ciencia. Descargamos el archivo zip. Acá están las imágenes. Vamos a usar la última. Realizaremos el mismo proceso. Esta vez usaremos el último frame que les comenté. Y escribiremos un Prom parecido al primero. También usaremos Negative Promes. Y otros ajustes como agregar rotación a la cámara. Ahora te preguntarás. ¿Por qué hacemos todo esto? Básicamente porque estamos usando la cuenta free. Si tuviera la cuenta pagada. Podría usar la función de agregar 4 segundos más. Y sería mucho más preciso. Ahora juntaremos los videos. Para hacer esto puedes usar cualquier editor que desees. En mi caso será CapCut por la facilidad. Abrimos un proyecto. Agregamos los dos videos. Y vamos a utilizar un efecto de transición. Para conectar adecuadamente los dos videos. Por último haremos un ajuste en el ratio del video. Esto es un requisito para Effect House. Utilizaremos estas dimensiones. Ahora sí, lo exportamos. Todo listo. Vamos hacia Effect House. En Effect House vamos a crear un proyecto desde cero. En la parte de jerarquía agregaremos un objeto. Será Target Tracker. En el centro veremos cómo aparece el proyecto. Vemos una imagen y encima un cubo. Al lado derecho vamos a cambiar la textura. Importamos la imagen del grito. Borramos el cubo. Y agregaremos un plano. Este plano lo encontraremos en la opción de agregar objeto. Este objeto lo usaremos dentro de la jerarquía del tracker. Como este plano aparece vacío. Vamos a agregarle un material. Será Unlit. Otro ajuste que le haremos al plano. Será rotar adecuadamente. Listo. Respecto al material Unlit. Vamos a agregarle una textura. Pero no cualquier textura. Será la del video. Importaremos el archivo mp4. Ahora en este apartado activamos la textura. Y mencionaremos el video. Y acá apareció. Ahora solo nos falta ajustar su escala para tener una visualización correcta. Perfecto. En Visual Scripting. Haremos un ajuste adicional. Si vienes de Spark AR. Te será sencillo entender este proceso. Agregaremos un nodo. Será Screen Tab. Luego agregaremos otro llamado. Video Texture Player. Finalmente agregaremos el archivo del video. Listo. Tenemos los tres componentes. Conectamos adecuadamente. Con estas conexiones. Lo que pasará. Es que haciendo Tab a la pantalla. Iniciamos o reiniciamos el video. Sin problemas. Ahora si esto no te parece adecuado. Podemos quitar el Screen Tab. Y agregar el nodo Start. Lo conectaremos de esta manera. Entonces cada vez que se reconozca el marcador. Se iniciará el video. Todo listo. Vamos a probarlo. Hacemos clic en la opción. Preview in TikTok. Y acá tengo mi cuadro del grito. La réplica pequeña. Al reconocer el marcador. Veremos el video animarse. Perfecto. Es así como quería. ¿Qué te pareció este experimento? Ya sabes. Si te gustó. Déjame un buen like. Y suscríbete. Y por supuesto. Compártelo con tus amigos. Esto es todo por el momento. Emilius BGS se despide. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!